Un alpinista francés ha encontrado un tesoro bajo las faldas blancas del Mont Blanc. Mientras caminaba por el glaciar Boson, el joven, que quiere guardar el anonimato, descubrió una caja metálica en la que había sacos con joyas, algunos con la mención Made in India. Se cree que proceden del Malabar Princess, un avión indio que se estrelló en la zona en 1950, aunque también podrían ser del Kanchejunga, aparato que corrió la misma suerte 16 años más tarde. De hecho, en este glaciar se producen periódicos hallazgos de trozos de cabina de ambos aviones, de maletas o incluso de restos humanos. Al regresar de la montaña, el alpinista ha entregado a la policía un inesperado botín de zafiros, rubíes y esmeraldas. Se estima que su valor de mercado puede alcanzar los 240.000 euros y, si nadie lo reclama, el joven podrá quedárselo.